y transportistas del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, serán acreedores a una multa por transitar con vidrios polarizados. A pesar de que en fechas pasadas la Delegación de Transporte Público en Coatzacoalcos, Veracruz, implementó un operativo para canalizar aquellos vehículos que circulen con vidrios polarizados, transportistas hacen caso omiso ante tal hecho, situación que comenta la Delegada Regional de Transporte Público, la profesora Magda Mariela Hernández Fijoles. El operativo vamos avanzando, como son más de 400 y tanto de autobuses que hay aquí en la ciudad, lógicamente se están detectando todas las unidades, se están nada más haciendo y se continúa haciendo el operativo en revisión de los vidrios polarizados y de los cartelones que también tengan y que lo muestran en un lugar visible, y aparte también el higiene y la polpitos. El jefe en turno de la Oficina de la Delegación de Transporte Público explicó en qué parte del reglamento se establece esta disposición y las infracciones de las cuales son causas. Estamos hablando del artículo 61 y del artículo 193 del reglamento. Específicamente, ¿qué dice en el artículo? En ese caso, el poralizado que se ha prohibido y lo que son las mallas. Ahora con lo que es el gafete, pues al mismo reglamento lo mencionan. Estamos hablando de sanciones equivalentes que podrían ser de cuatro días hasta de 20 días de salario. Para TBS Noticias, tvsureste.com